Esto es un clamacho Lo aplasto porque decía mi abuelita que se lo apachurraba y te llena más rápido O sea, esa tortilla tiene su historia, eh Ay Kevin, tú cuando no tienes hambre, siempre tienes hambre ¿Qué me vas a hacer el día de hoy? Hoy te voy a invitar un clamacho Esto me lo hacía mi abuelita cuando era yo chiquita Mira, te lo voy a empezar a hacer Mira, le voy a echar la sal ¿Qué sal? Le voy a echar... ¿Y esa agua de qué? ¿Es esa agua sucia? No, ¿cómo crees? Sucia ¿Por qué la estás aplastando? Ah, para que se vea más bonita Mira Mira, y ahora lo vamos a enbarar en salsa Oye, no manches, pues está bien picadísimo Prueba Esto va a picar Y con este se te va a quitar Ay, mira, ya llegó el pulque Ya llegó el pulque, mira, el picazo Por eso te dije, no te vas a olvidar nunca de mí Literal, esto es un clamacho Yo pensé que era una tortilla normal, pero no Pero ahora a mí ya me dio hambre, Kevin Me voy a hacer Mira Un taquito de aguacate Oye, ¿por qué haces eso? Pues para que salga más rápido Uno que es huevona Sal Mira, salchita de molcajete Pues sí En otro lado le llaman burritos En otro lado le llaman tamalitos En otro lado le llaman ranitas Pero aquí los conocemos como tlamaclama Tlamacho Gracias por ver el video Gracias por ver el video